Aunque en días pasados el tipo de cambio del dólar rozó los 19 pesos, este viernes tuvo un ligero respiro al venderse en 18.70 y comprarse en 17.80 pesos en las casas de cambio de la localidad. Aunque no fue la euforia de otros años por el Black Friday, sí se apreció gente cambiando pesos por dólares con el fin de alcanzar alguna de las ofertas del viernes negro en las tiendas de Laredo. A principios de semana el peso tuvo un desplome considerable pues se llegó a los 18.90 a la venta y 18.10 a la compra. Con el paso de los días el peso fue ganando terreno y empieza el fin de semana con este ligero descenso en el tipo de cambio. Por su parte, el dólar intercambiario en este viernes se manejó en 18.85 pesos a la venta y 18.5 pesos a la compra. Las tensiones en torno al Telecán han provocado desastabilidad en este peso ante la moneda americana.